Y es tiempo, compañeros, también de conocer a los nominados justamente en esta categoría de identidades colectivas regional. Identidades colectivas regional. Fue mi hermano, Canal 13, Colombia. Ponte en mis zapatos, Telemedellín, Colombia. Lo que más, más me ha dolido a mí en la vida es que me hayan quitado a mí. El Buen Vivir, Canal 13, Colombia. Autonomías Territoriales, Telepacífico, Colombia. Soy porque somos, Telepacífico, Colombia. De leones y mariposas, Teleantioquia, Colombia. En una sonrisa, en el largo de unas pestañas. Generación X, radio y televisión de aguas calientes, México. Yo escucho que alguien dice, Generación X. Identidades colectivas regionales. Grandes trabajos los que acabamos de ver. Todos dignos de un gran reconocimiento, que seguro ya lo tienen. El reconocimiento del público que ha visto estos programas. Pero hay un ganador y el ganador del mejor programa en la categoría Identidades colectivas regionales es... Ponte en mis zapatos de Telemedellín, Colombia. Bravo. Bravo, Colón. Bueno, muchas gracias a Premios Tal. Estamos muy contentos de recibir este premio, en este tan importante, lo que para nosotros ha sido realizar y sobre todo hablar de algo tan importante para este gobierno municipal y para este sistema de comunicación pública que es Telemedellín, que es la no violencia. Y de verdad que agradecerle al director, Adrián Franco. Adrián, felicitaciones. Muchas gracias por apoyarnos, por compartir con nuestro talento, con Telemedellín. Y por supuesto agradecerle a la alcaldía de Medellín, que nos ha dado todos los recursos para poder hacer esto en cabeza y a la señora Alcalde, Daniel Pintero. Y por supuesto, el secretario de la no violencia, Juan Carlos Pérez, y nuestro director de contenido. Y a todo nuestro equipo, estaba muy feliz de estar acá. Les cuento que estamos en este momento como Telemedellín, también recibimos un premio, la gente de periodismo pasó con un reportaje, nosotros también. Así que, felices por todas estas cosas buenas que está pasando en Medellín, en la capital de la innovación de Colombia. Muchas gracias. ¡Vamos, Adria! ¡Bravo! ¡Gracias!